¿Usted considera que cumplió sus sueños en la lucha? Sí, gracias a Dios que sí. Y quiero que sepa que este domingo fue mi mejor sueño. Gracias a... Se le cumplió. Yo creo que me lo impulsó. Digo, vamos a hacer esto, dale. Y como es el que me ha seguido más, así que tiene que aguantar callado. ¿Se le debía este homenaje? ¿Perdón? ¿Se le debía este homenaje? Sí. Y qué bueno que llegó, ¿verdad? Sí, sí. De repente estaba yo aquí y me habló. Ya me había hablado un... Como le digo, como son los dos que andan más pegados conmigo. Y le dije, no hombre, le dije... Hasta le digo, ¿Tú crees que la van a hacer? Le dije, sí, tío. Ya me dijo Arturo. Ah, bueno, no es que está bueno. Le dije, pues lo hacemos. Pero no le habían dicho... Entonces, no estoy seguro si... Si Panthers le dijo... Y total que se hizo la machaca y me habló a mí y dije, no hombre, que está bueno. Así como me lo conocí, no me lo dije, que está bueno, no hay problema. Ya que tantos años no había habido tanto reconocimiento. Sí, qué bueno, me da gusto. Me da gusto que el homenaje debe ser en vida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y si ya muerto, como dice el... Ya pa' qué, ya pa' qué. Si no te veo. Ya pa' qué, ya pa' qué.